¡Gracias! 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 ¡Hola! Soy Manolo Purinano. Y estos son mis campeones. ¡Oh, guagua, melocón! Muchas veces mi dueño a mí me suele dejar Metido aquí, lejos de mi hogar De repente me coge y me encierra en este lugar No sé por qué, si nunca me porto mal Y yo, Dios mío, qué perro hay que ser Le chugo hasta los pies Besándome, que no voy a escaparme Que así no canto yo la presentación Te juro que voy a portarme bien Ya no puedo más, me está aficiando el boyar Pero desata, ven, ven, desáltame Ven, ven, desáltame Ya ven que estos perros sabemos cantar Estamos muy bien adiestrados Me puede mandar a sentar, levantar Le tome y no cortarme el rabo Seguro que ustedes se preguntarán ¿Por qué trae un perro verde? Es muy fácil, yo se lo voy a explicar Hoy porque la tela verde Tómate, 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 tómate El Dalmata que es este perro de aquí Y siempre que salimos juntos Nos descojolamos, me has to reír Porque el Dalmata tiene unos putos Y ahora venga, levantemos la patita Todos juntos vamos a hallar la vea y tal Y ahora me quedo, dale a gustito Dale a gustito, dale a gustito, dale a gustito, ¿qué? Y ahora me quedo, dale a gustito, dale a gustito, ¿qué? ¡Toma, dale a puntito que viene! ¡Vamos! 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 Yo había hecho también ese primer paso doble, el segundo lo voy a dejar a vuestra elección. ¿Vale? ¿Le cantamos un paso doble al jurado? No, no, no. Aquelo, aquelo. Se lo cantamos a las ninfas. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Y yo qué es? ¿Y yo qué es? Ya lo tengo. ¿A la alcaldesa? Bueno, bueno, escuchenme, ustedes saben que la alcaldesa tiene un perrito, ¿eh? Pues en vez de la alcaldesa, al perrito de la alcaldesa, ¿eh? Mira tú qué bonito, a ver. Mira tú qué bonito, el show show de la alcaldesa. ¡Ay! Es un show show precioso y que nadie lo disputa. Tiene rubio el pelito, rubito como cerveza, el rabo hasta la cabeza, lo mismo que su peluca. Ella siempre lo lleva a todas las reuniones, desde que empieza hasta que termina. Y le suele pasar, cuando se va a sentar, lo aclapa y se sienta encima. De vez en cuando lo saca y el pobrecito hace su pipí. Coge, levanta la pata y echa un chorrito color florín. Con el show show que la teo está criando, show show, 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 ella dice que es muy feliz. Lo va a lavar, le pega a la horrea, sin protestar, su showcito siempre se vea. Se lo enjabona todos los días, lo peina, se lo acicala, le compra su sucería para la baba. El otro día el veterinario le dijo, cuidado teo, vigila mucho a tu show show. Que ella se te está poniendo viejo y feo, y no tiene pies y oso. Que ella se te está poniendo viejo y se. Que ella se le genera y se te da cuando lo saca y que se la busca de sol. Bueno, vamos a continuarse. Ustedes saben que ahora lo que yo voy a contar es que... No importa la distancia, vamos allá. No importa la distancia, yo soy un perro bien entrenado con un olfato privilegiado. Y puedo distinguir cualquier fragancia. Señores del jurado, puntúen bien, hagan el favor, no quiero aquí trampa ni cartón. Cuidado que yo vuelo ciega con cerrado, también vuelo la droga. Y de hecho ahora estoy trabajando, buscando poca de contrabando. En la aduana que hay en el cuello, si nada más subir a un barco yo me pongo a ladrar. Viene el guardia civil y ya detiene al capitán. Y cuando encuentro la coca, explican por si acaso la huele siempre. Y a veces la huele tanto que cerca de un kilo desaparece. Estos perros no muerden, las nacas son amables. Si te gusta pa' la fama será por culpa de los bailes. Un cura, un fraile, los muertos de los bailes. Este perro tan raro. Este perro tan raro El pobre vive con una vieja Que con la ropa nunca lo vea Con tanto abrigo lo tiene aficiado Me viste al pobrecito Que si a la calle van a salir Lleva más ropa que un mariquín Nada más le falta un forro pa' los huevecitos La vieja todos los días Para la sienta la cuenta siempre Y ella en la vaca se pone enfrente Hasta que se le cierran los oídos Se le abren las dos piernas a la vieja muerda y Ahora vamos a ver qué animalito esconde allí Y dice el perrito Me parece que disto lindo gatito Pero cuando lo ven bien dicen que nunca toqué un gorrito Estos perros no muerden, no atacan, son amables Si te tocan pa' la fama te la porto el padre ropa ir Un cura, un fraile, los cuatro dan los baile ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Que os pica, no! ¡Pica! ¡Murguilla! ¡Murguilla! ¡Eeeeh! Un día en mi caseta de repente me entró coquilla empecé a arrastrarme más al detalle, cayeron por la jeta millones de burguilla Las burgas empezaron a mirarme y dijeron ¡¿Y lo que pasa?! ¡Eso ha sido un feo detalle! ¡No me echan a la calle y encima sin casa! Y como me daba mucha pena, yo le dije subirse encima y las tías subieron en cadena por todas mis penas y del canina ¡Mira tú! ¡Qué cosa más azula! ¡Que después mientras me arrancaba! ¡Escuchaba lejos de la pulga que muy alegre así cantaba ¡La, la, 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 la! ¡Tú te acuerdas de aquel perrito amarroncito en la parte de atrás de todos los 600 850 y 1500 que su cabecita movía así ¡Qué gracioso era! ¡Voy a la encitada! ¡Voy a la encitada! ¡Ahora mira! ¡Aquita del coche! ¡De día y de noche! ¡Y nada más que verás pegatinas detrás! ¡Yo soy rociero! ¡El toro dos bornes! ¡Yo quiero a Cádiz! ¡Yo amo a Sevilla! ¡Yo muero un colín! ¡Y la matrícula de Madrid! ¡Y un mojón pastor! ¡Pero se mantiene la tradición con la novia del conductor! ¡Y aunque el perrito amarroncito ya no esté presente en la parte de atrás ella mueve su cabecita gustosamente ¡Más o menos igual! ¡Esta es la perra más preciosa! ¡Esta es la perra más preciosa! ¡La más coqueta! ¡La más hermosa! ¡Esta perrita está tan buena! ¡Que pa' modelo la quieren coer! ¡Esta perrita tan coqueta se llama Marini! ¡Ella no es perra callejera! ¡Y hasta la ropa se la compra en mango! ¡Siempre broneando! ¡Tengo pedigrí! ¡Cosí, cosí! ¡Y va diciendo que su padre se te amarre y te quiere! ¡Diciendo que su padre te dará si te quiere por ahí! ¡Ay, Marini, que ya te estoy calando! ¡Que en vez de gobelo parece un drag queen! ¡Guau, guau! ¡Yo sé bien que soy un perro! ¡Y que delante de ustedes me voy a tener que arrastrar! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Porque ustedes los humanos vos sentí privilegiados y no paráis de cantar! ¡Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero! ¡Y una mierda pa' ti! ¡Y es que estoy obsesionado con este papel cuadrado donde viene puesto el rey! ¡Pues yo paso del dinero! ¡Pues yo paso del dinero! ¡Fíjate, lo tiro al suelo! ¡Y otra mierda pa' mí! ¡Lo voy a guardar por si acaso! ¡Un día voy a palacio y se los devuelvo al reír! ¡A ver, a ver! ¡A mover el ramito! ¡Si no lo mueves se te va a quedar malito! ¡A ver, a ver! ¡A mover el ramito! ¡Si no lo mueves se te va a quedar malito! ¡Cuando yo voy por la calle y me pongo a hacer caquita detrás mía siempre viene el coñazo de la bolsita! ¡Te vamos a decir una cosa a todos los del plastiquito! ¡Podrían tener un detalle y limpiarlos el pulito! ¡A ver, a ver! ¡A mover el ramito! ¡Si no lo mueves se te va a quedar malito! ¡El perro que de San Roque al dicho no tiene rabo porque un tarramón Ramírez dice que se lo ha cortado! ¡A quién estamos acojonados por culpa del tarramírez! ¡Que tenga mucho cuidado! ¡Ramón Ramírez! ¡Que sabemos dónde vive! ¡A ver, a ver! ¡A mover el ramito! ¡Si no lo mueves se te va a quedar malito! ¡Yo soy aquel que por la noche te pondré! ¡Yo soy aquel que está contento cuando tú vuelves y el que te espera dentro de la puerta dentro de la puerta no importa el día ni la hora ni la onedad y estoy aquí, aquí para defenderte y estoy aquí, aquí para defenderte y estoy aquí, aquí para defenderte siempre a tu lado y cuando vuelves me dices tú a mí ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú quedas peado! ¡Oye! 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 Ein всем! ¡Oye! 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 Gracias.